Desde el 2013, la televisión salvadoreña a través de la gran familia de Canal 33 dio la bienvenida a uno de los talentos que actualmente es de los más reconocidos y queridos de nuestro país. Nos referimos a Ale Costa, una mujer que a lo largo de su trayectoria profesional ha sabido llegar hasta el corazón del público a través de cada una de sus pantallas. Quiero ser chica buena onda porque tengo la mejor característica para ser buena onda, soy buena onda. Estoy agradecida primero con Dios, con toda esa gente linda que nos apoyó, también con mi familia, con la gente del canal y pues nerviosas y ansiosas. Buena onda fue el programa que abrió las puertas al talento de Ale. Desde el 2013 hasta mayo de 2017, ella formó parte de la franja juvenil de Canal 33, donde vivió y disfrutó muchos momentos junto a sus entonces compañeros. Me tiembla la mano, me tiembla todo mi cuerpo, me tiembla todo ahorita, ya no puedo, si me subo a esta me muero. A ver si la puedo estar para allá, así nomás. Sí, sí, no, no hay problema. Me dicen que eres pesa, pero me queda... Eso es realmente interesante, Alejandra. ¿Estás listo para tu siguiente test? ¿Es un huevo por ahí? No. ¿Y por qué? Que nada más venga de visita, no estoy acá. Y la comida, y la comida. En junio de 2017, esta joven talentosa se unió a nuestro programa de Mujer a Mujer cada mañana, y desde entonces hasta hoy, hemos contado con el trabajo profesional que la caracteriza. Y le vamos a dar la bienvenida, Ale Costa, conmigo esta tarde. Ale, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bienvenida. Bienvenida. Su propuesta de matrimonio, su boda, y la llegada de su segundo hijo, Marcel, en la que tuvimos la oportunidad de ser parte de cada una de sus etapas junto a nuestra amiga y colaboradora permanente del programa, la doctora Karina Tesorero-Ginecóloga, y nuestro aliado Hospital Pro Familia, brindando todos los servicios médicos y hospitalarios necesarios. Son las 6 con 6 de la mañana, y en este momento vemos entrando a Ale, ya para el parqueo, ya está más que lista. Estoy súper ansiosa, bueno, toda mi familia que está allá adentro todavía está a punto de bajarse. Estamos muy ansiosos, contentos de conocer a Marcel. Viajamos a diferentes partes de nuestro país, como también traspasamos fronteras y llegamos hasta Guatemala, donde vivimos una experiencia fantástica llena de mucha hospitalidad, color y también cultura. Y esta pues también es mejor conocida como la Semana Mayor, en donde personas de muchas partes de todo el mundo vienen. ALE compartió, disfrutó y vivió momentos inolvidables con el público de Canal 33. Risas, bloopers, nervios, cariño y todo lo que hay detrás de un programa de televisión como el nuestro. Gracias Ale por dejarnos ser parte de tu vida profesional y familiar, y con tu talento, sonrisas y carisma, apoyar a tantas mujeres que a diario nos regalan su sintonía. En esta nueva etapa te deseamos muchos éxitos y que atesores en tu corazón los momentos compartidos y vividos por siempre, en esta que ha sido tu casa hasta este día.